El DeLorean se deslizó por la carretera desierta, el rugido de su motor resonando en el aire nocturno. Marty McFly y el Dr. Emmett Brown se aferraban a sus asientos mientras viajaban a través del tiempo una vez más. Habían descubierto una nueva serie de coordenadas temporales, un camino sin explorar que prometía un desenlace inesperado. El DeLorean atravesó una barrera temporal, sumergiéndose en un brillo resplandeciente. Cuando la luz se desvaneció, Marty y Doc se encontraron en un Gil Valley completamente diferente. La ciudad estaba en ruinas, con edificios desmoronados y calles abandonadas. Marty y Doc salieron del DeLorean, sus ojos llenos de asombro y confusión. Se dieron cuenta de que habían viajado a un futuro alternativo, un futuro devastado. Sin perder tiempo, Marty y Doc comenzaron a explorar los escombros, buscando pistas sobre lo que había sucedido. Descubrieron que en esta línea temporal, Biftanen había obtenido el almanaque deportivo y había gobernado Gil Valley con puño de hierro durante décadas. Había construido un imperio criminal y el futuro estaba sumido en el caos. Decididos a cambiar las cosas, Marty y Doc se armaron con coraje y determinación. Reunieron a un grupo de rebeldes, aquellos que aún creían en un futuro mejor y estaban dispuestos a luchar por él. Juntos, planearon un asalto audaz a la torre de Bif, donde tenía su sede central. Cruzaron un paisaje desolado, sorteando peligros y evitando las patrullas de Bif. Finalmente, llegaron a la torre, listos para enfrentarse al hombre que había destruido el futuro. La batalla fue épica. Los rebeldes lucharon contra los secuaces de Bif, utilizando su ingenio y habilidades para superar las adversidades. Marty y Doc se abrieron camino a través de los pisos superiores de la torre, enfrentándose a Bif en un combate mano a mano. Mientras el caos reinaba en la torre, Marty y Doc descubrieron un portal temporal oculto. Intrigados y con la esperanza de encontrar respuestas, se aventuraron a través de él. Al otro lado del portal, se encontraron en un Gil Valley paralelo. Esta versión alternativa de la ciudad era un paraíso utópico, con tecnología avanzada y una comunidad próspera. Marty y Doc se dieron cuenta de que habían llegado a un futuro en el que Bif nunca había obtenido el almanaque deportivo. Gil Valley había prosperado, y la vida de Marty y Doc también había sido afectada positivamente. Decididos a llevar este conocimiento de regreso a su línea temporal original, Marty y Doc regresaron a través del portal. Sabían que tenían que evitar que Bif obtuviera el almanaque deportivo a toda costa. Una vez en la línea temporal original, Marty y Doc pusieron en marcha un plan para robar el almanaque antes de que Bif lo encontrara. Con su conocimiento del futuro, se adelantaron a los movimientos de Bif y lograron frustrar sus intentos de obtener el almanaque. Con el almanaque seguro en su poder, Marty y Doc decidieron destruirlo de una vez por todas. Usando un dispositivo experimental creado por Doc, lo hicieron añicos, asegurándose de que nunca pudiera caer en manos equivocadas. El resultado fue sorprendente. Sin el almanaque, Bif nunca obtuvo la riqueza y el poder que había buscado. Gil Valley volvió a ser una comunidad pacífica y próspera. Marty y Doc se convirtieron en héroes locales, celebrados por su valentía y determinación para cambiar el curso de la historia. La gente de Gil Valley les agradeció por su incansable lucha y su dedicación a un futuro mejor. Con el trabajo hecho, Marty se despidió de Doc, sabiendo que era hora de regresar a su propio tiempo. Aunque estaba triste por dejar atrás a sus amigos y aventuras en el pasado, sabía que había dejado una marca en la historia y que siempre llevaría consigo las lecciones aprendidas. Marty subió al DeLorean una última vez, despidiéndose de Gil Valley mientras el motor rugía. A medida que el DeLorean aceleraba, Marty se sintió lleno de gratitud y determinación. Sabía que su viaje en el tiempo había terminado, pero también sabía que su aventura nunca se desvanecería de su corazón. Mientras el DeLorean desaparecía en un destello de luz, Marty se encontró de vuelta en su propio tiempo, frente a su casa. Sonrió y miró hacia el futuro con entusiasmo, sabiendo que podía enfrentar cualquier desafío. Y así, Marty McFly se adentró en su futuro con una nueva perspectiva y una determinación renovada. Sabía que el viaje en el tiempo lo había transformado y que siempre llevaría consigo las lecciones aprendidas en sus viajes. El pasado estaba detrás de él, pero el futuro estaba lleno de posibilidades infinitas. Y mientras Gil Valley se desvanecía en el espejo retrovisor, Marty se prometió a sí mismo que siempre viviría su vida al máximo y se aseguraría de que su futuro estuviera lleno de aventuras, amor y amistad verdadera. Porque al final, eso era lo que realmente importaba, vivir el presente y abrazar cada momento con todo su ser.